Una noticia que ha conmocionado al mundo, vamos con Ricardo Arambarri para que nos hable sobre el difícil momento que se está viviendo en Filipinas, donde más de dos millones de personas necesitan agua y alimentos en este momento. Cuéntanos Ricardo, la situación es desesperante, ¿no es así? Pamela, desesperante es la palabra acertada. Hay gente que no ha comido desde hace días, en muchas partes no hay agua potable. Esto sumado a la titánica tarea de recuperar cadáveres que todavía se hallan entre los escombros. Y por supuesto, como en toda tragedia, lo que más nos duele es la pérdida de vida de niños. El llanto de esta señora es porque se le murió su bebé en sus brazos. La consecuencia del tifón no pudo llegar a tiempo al hospital para que le diera medicina. Algunos niños se hallan totalmente ajenos a lo sucedido. Son los padres los que más sufren. Esta mujer narra cómo perdió a su marido y a otros familiares. Solo pudo salvar a su niño poniéndoselo sobre la cabeza para que no se ahogara. En medio de la destrucción total, muchos sobrevivientes ahora temen morir de hambre o de sed. La ayuda está llegando en aviones C-130 del ejército, pero no parece dar abasto. Es en esos mismos aviones donde algunos heridos y sus familias son evacuados, ya que los hospitales locales, como el de Tacloban, se encuentran dañados y están abarrotados. Entre tanto, los cuerpos se siguen acumulando a orillas de las carreteras. Allí son depositadas estas bolsas negras con los cadáveres. Pero no son tantos como se anticipaba. Ayer se había hablado de al menos 10.000 muertos. Hoy el presidente filipino redujo ese cálculo. Por ahora, dice él, son unos 2.000 a 2.500, aunque todavía le falta contactar a 29 municipalidades para que reporten sus cifras de muertos. Pero en medio de este panorama aterrador, también hay esperanza, como lo demuestra el nacimiento de una bebita en este improvisado hospital. Su nombre, Bea Joy, alegría. Algo que indudablemente trajo para contrastar con la desolación y el sufrimiento humano. La ciudad de Tacloban, que tenía 220.000 habitantes, como acaban de ver en las imágenes, es ahora una urbe en ruinas, donde no hay señales de orden ni autoridad. El gobierno fue prácticamente borrado del mapa y hasta los empleados municipales están buscando a sus propios desaparecidos y, sobre todo, comida para los que sobrevivieron. Para que tengan ninguna idea, Pamela, de los casi 300 policías, solo 20 se han presentado a trabajar. Increíble. Qué desgracia, lamentable situación. Gracias, Ricardo, por esa información.